Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el episodio anterior ya hemos pasado por el Mad Coaster y si, he visto que hay una cierta trayectoria en el San Cuario Canatia, el primer nivel es justamente la entrada, en el segundo es como una especie de laberinto que está, como dice la estrella brillante, no sé cómo explicarlo y ahí está en el, la montaña rusa loca, el cual hay una entrada cerca, que me imagino que la entrada, esa entrada que ven ahí es como el final del nivel y ahora vamos por encima de la entrada, en el segundo piso del santuario, vamos a mover piedras, presione, empuje todas las cuatro piedras en el hoyo para hacer que la luz, que el camino iluminado aparezca, a ver si no, si mi traducción no quedo bien forzada o qué, pero bueno, lo importante, parece que no alcanzo, primero voy a mover esa piedra cerca del corazón para ver si lo alcanzo, y así es, alcance ese corazón, y si, estamos empujando la piedra, esa piedra parece pesada, pero no tanto, o quizás sea que Bomberman, o que Bomberman sea fuerte, ups, y recibí daño, bueno, no pasa, aunque pude, aunque podría haber, la pregunta es, en cuál hueco va a encajar, es la cuestión, no alcanzo, quizás, mejor, mejor me acerco un poco más, y, a ver si finalmente la alcanzo, y si, la alcance, vamos a subir, me imagino que, que hay que tratar de, dejarlo simétricamente, ah, iba, se supone que iba a empujar, no, subirme, pero bueno, no pasa nada, ah, ahí no encaja, si, creo que no, cualquier piedra encaja en cualquier hueco, eso lo acabo de notar, entonces, en cuál hueco, sería, bueno, puede ser en el fondo, ahora sí, es posible que, es posible que, los, caiga huecos, que estén desocupados, guau, listo, es así, encaja, vamos a, antes de subirme, voy a, a meter la piedra, en ese hueco, y, como que, esas piedras, son, bien cuadradas, bueno, sobre todo, la hendidura, también es, cuadrada, en donde vamos a meterla, y, ahora sí, a ver si no recibo, no, esa me quedo, quieto, a no ser que, termine recién, corre, 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 bueno, ahí, me puedo teletransportar, si, activo todos los portales, pero, va a ser que no, pero por el momento, no, sigue inservible, hasta que coloque todas las piedras, existentes, existentes, los huecos, aunque veo que, uno de los huecos, que ya, van a quedar sin, ya, va a quedar, uno de los huecos, va a quedar vacío, que curiosa forma, la que tiene, las piedras, en su hueco, tienen grabadas, las piedras, hay que, andar con mucho cuidado, a no ser que, que termine cayéndose, y termina, y va a terminar devolviéndose, aunque, aunque este salto, es, realmente, innecesario, y, hemos, activado, el portal de transportador, parece, como si, nos, hubieran, llevado, como si, estuviéramos, siendo, llevados, por un, ovni, y, ahí, nos enfrentaremos, a, volván, en el, techo, del, santuario, pero, lo, haremos, en el, próximo, capítulo, si, les, gustó, no, duden, darle, un, bomber, like, suscribirse, si, todavía, no lo están, activar, la, campanita, para, recibir, las, notificaciones, y, por qué no, compartir, el, video, con, amigos, eso, es todo, amigos, aquí, mister, Jonathan, y, nos vemos, la, próxima, hasta luego,